Hola Gakus y bienvenidos a un nuevo video de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando el Tupac de The Flash y Batman de la tierra menos 52 o la muerte roja como lo conocen también que es la versión de Batman con los poderes de The Flash precisamente entonces aquí podemos ver la parte frontal de la caja donde podemos ver muy bien en esta gran ventana las dos figuras de acción ya en una pose que luce bastante padre y bueno en la parte lateral de la caja podemos ver que dice precisamente el nombre de los personajes flash y el Batman de la tierra menos 52 en la otra parte lateral podemos ver una extensión de la ventana con el nombre de los personajes en la parte trasera podemos ver dos tráficos con ambos personajes a como vienen las tarjetas y también podemos ver aquí todo lo que es la serie de merciless de la collect to build entonces vamos a abrir la caja sacar las figuras y checar todos sus detalles bien pues aquí tenemos a las figuras de acción fuera de la caja y bueno pues en accesorios tenemos obviamente las tarjetas pero en estas en estos empaques con estas Tupac o presentaciones especiales vemos que siempre tenemos estas tarjetas como plateadas como metalizadas es como viene esta figura y podemos ver muy bien cómo se ven los artes que vienen con cada uno y de hecho si vemos que le da la luz podemos ver cómo va reflejando diferentes tonos y se ve bastante bien hoy vemos las tarjetas de información en la parte de atrás aquí la tenemos flash es barrio y de batman o la muerte roja es bruno díaz entonces aquí tenemos las descripciones de ambos también tenemos obviamente en los clásicos stands de mac farlane de dc multiverse que son estos negros sencillos y también tenemos que esta otra base simulando como este tipo de piedra o este tipo de superficie rocosa donde podemos ver que tenemos aquí unos pecs para poder colocar a las figuras de acción por la parte de abajo es hueco pero me gusta mucho todo el nivel de detalle que tienen esta parte de aquí digo que luce bastante padre para fotografías yo creo que va a servir bastante no sólo para estas figuras sino también para otras creo que esto hace como un buen prop para diorama entonces se agradece mucho ese detalle la verdad es que se ve bastante bien con todo este detalle de rocas tiene este color base como este tipo de tono de café y luego tiene este wash en un tono un poquito más claro que se ve bastante bien y obviamente todo el detalle de lo que es el esculpido de lo que es la piedra la superficie esta textura que tiene también diferente nivel de detalle y de niveles en diferentes zonas que realmente es que luce genial entonces esta base creo que la voy a utilizar para muchas fotografías en el futuro me gustó mucho realmente se agradece este tipo de detalles y bueno aquí tenemos a las figuras de acción y pues podemos ver que lucen bastante bien vamos a empezar con de flash esta figura de acción como tal se vendió por separado hay una presentación individual de este personaje el único que cambia es el rostro la expresión en el rostro es diferente y también que el flash en su presentación individual tiene como ese tipo de rayos que emanan de él cuando está corriendo a altas velocidades eso no lo trae esta presentación pero si podemos ver que tenemos los orificios donde se introducen esos esos accesorios aquí también aquí igual aquí también entonces compras la presentación individual y quieres utilizarlo pues podrás hacerlo y tendrás la opción de tener dos diferentes tipos de rostro el otro tiene una mueca como sonriendo como contento mientras que este de una mueca más como de desagrado pero lo que es el detalle creo que luce bastante bien podemos ver por ejemplo esa pintura que tienen los ojos que es muy buena sus ojos en color azul creo que lucen bastante bien uno más abierto que el otro se pueden ver las arrugas por debajo de lo que es la máscara alrededor de los ojos y también de la boca el detalle de la boca con los dientes los labios y las encías creo que también es de muy buen nivel podemos ver también el detalle de lo que es el rostro lo que es la máscara también los rayos que tiene como orejeras esos rayos que tienen la parte superior del casco de la máscara en ese tono amarillo que lucen bastante padres y que no sólo están pintados sino que también están esculpidos entonces más nivel de detalle todavía para esta figura de acción también lo que es en el traje en lo que es el rayo que tiene el símbolo en el pecho pues es una pieza aparte que sobresale bastante a lo mejor es bastante gruesa para mi gusto debería ser un poquito más delgada y también tiene esos detalles en amarillo que salen a los costados esos si son sólo pintados esos no están esculpidos también lo que es el traje tiene como en diferentes puntos este esta texturización a rayas que luce bastante bien le da como que mucha personalidad al traje para que no se vea completamente plano y aburrido sino que tiene por ahí algunos cambios en su diseño para que sobresalga también un poco podemos ver también esos rayos que salen en lo que es la parte de los guantes al principio de ellos estos de aquí los que usa como cinturón en su traje la musculatura del personaje creo que está muy bien hecha lo que es la complexión creo que es bastante buena no es completamente ancho por los músculos es como un personaje bastante delgado pero a su vez es musculoso entonces creo que se logra percibir o capturaron como que la esencia del personaje bastante bien me gusta como luce esta parte también de lo que es el traje pues es un plástico más suave y se ve bastante bien podemos ver también la parte del pantalón con esta texturización las rayas a los costados y liso por la parte interior también lo que son las botas tienen por ahí algunas líneas esculpidas que lucen bastante bien el tono de amarillo también es bastante claro pero creo que es bastante a modo a lo que es el personaje entonces se ve muy padre la verdad es que me gusta como luce y podemos verlo por la parte de atrás creo que es un gran personaje la verdad es que luce bastante bien ahora vamos con muerte roja red death aquí lo tenemos y este tiene algo raro pueden ver las piernas parece que tiene aquí un arco no no sé si es la forma en la que venía posada la figura lo que es dentro de la caja pero la verdad es que tiene como una apertura de piernas como si esta parte de aquí siento yo se hubiese doblado bastante hacia adentro de hecho por ejemplo si ven es sólo esta pierna logra notar como que más derecha y se logran ver esta de aquí como que esta parte de aquí se siente muy hacia adentro entonces a lo mejor aplicándole un poco de calor se va a mejorar su apariencia pero sí siento que se ve raro siento que se ve bastante raro siento que esto como que se deformó por la pose pero fuera de eso lo que es la escultura del personaje también es bastante buena en la parte del rostro pues si podemos checar ese rostro que luce completamente malévolo con ese detalle en lo que es la parte de la boca que luce bastante bastante interesante creo que me recuerda mucho lo que es también el personaje de merciless en esa zona que tiene como esos detalles a rayas así los ojos en un tono de rojo más claro podemos ver que el tono de rojo de este personaje es un rojo bastante oscuro orejeras que tiene más formando lo que es al murciélago pero también usando como una forma de rayo este no tiene ningún tipo de rayo en lo que es la parte del casco o de la máscara como lo tiene de flash pero si tiene todo este tipo de líneas rojas en un tono más claro que emanan diferentes zonas por ejemplo aquí en la parte de las abdominales aquí en los hombros aquí también en los brazos también en los guantes tiene como esas líneas igual esta parte de aquí también lo que es el el logo del murciélago con ese rayo de de flash en la parte de medio creo que luce muy genial ese detalle de la musculatura es bastante bueno pero estas líneas en color rojo que están sobresalen no sólo están pintadas sino que es parte del molde y sobresalen se ve bastante padres bastante nivel de detalle de la figura de acción me gusta cómo luce lo que es la parte de los guantes con esa como tres líneas también en lo que es el pantalón vemos que tiene esas líneas a los costados pero es lo mismo no sólo son pintadas sino que están esculpidas y sobresalen y se ven muy interesantes también esta central de aquí ven como sobresale se ve bastante padre ese contraste entre el rojo bastante oscuro y este un poquito más claro o menos oscuro creo que luce muy bien el talle de las botas creo que es lo más padre de todo me gusta ese detalle que tienen las líneas lo que son las protecciones de lo que es las rodillas y también los pies creo que luce muy bien esta figura de acción ahora si checamos articulaciones pues vamos a empezar con esta que ya tenemos a la mano es capaz de girar la cabeza 360 grados hacia arriba no puede ver casi nada de hecho sólo esto siento que es una pena hasta abajo puede ver hasta este punto tiene movimiento lateral y casi nada de atrás y hacia adelante muy poco puede levantar los brazos hasta este nivel creo que está bastante bien los puede girar 360 tiene una pequeña articulación mariposa y que le permite un poco de movimiento hacia atrás y hacia adelante tiene corte en el bíceps pero no puede girar 360 por esta parte de aquí que le limita el movimiento pero si su rango es bastante amplio tiene doble punto de articulación en los codos que le permite hacer esta flexión creo que es bastante buena los las manos también las puede girar por esta unión tipo bola que tiene en lo que es la zona de la muñeca y los puede llevar hacia adelante hacia atrás o hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo esté orientada esa articulación en lo que es la parte del abdomen pues tenemos aquí un corte y una unión acá entonces la parte de arriba gira 360 así si logra girar los 360 obviamente le permite movimiento lateral si la juntamos con la parte baja del torso pues es muchísimo más juntas hacia adelante van hasta este punto es todo lo que llega hacia adelante hacia atrás tiene todavía un mayor rango de movimiento y esta parte de abajo tiene muy poco giro entonces giro prácticamente está aquí en la parte de arriba podemos ver las opciones de giro con su movimiento lateral puede abrir piernas hasta este punto puede patear hasta adelante hasta este punto y ahí puede llevar la pierna digamos que derecha lo levanta hasta este nivel hacia atrás puede ir hasta este punto y bueno tenemos una unión en esta parte de aquí que aquí se expone bastante feo pero generalmente no se ve tanto y el giro que tiene es bastante limitado pero si tiene un poco tenemos doble punto de articulación en las rodillas que nos permite hacer esta flexión creo que es bastante buena sobre todo para el tipo de movimientos que hace el personaje también no tenemos corte en la bota el pie lo puede llevar hasta arriba hasta este punto hasta abajo hasta este otro y pues tiene bastante movimiento lateral entonces esa es la muerte roja y sus articulaciones y en el caso de de flash pues debe ser algo bastante similar giro de 360 hasta arriba hasta este punto que es nada hasta abajo tiene más rango de movimiento movimiento lateral este tiene un poquito más hacia atrás y hacia adelante puede levantar brazos hasta este nivel tiene un poco de articulación mariposa que le permite un poco de movimiento hacia atrás y hacia adelante en los brazos pero bastante limitado se siente giro 360 corte en el bíceps que éste si gira 360 doble punto de articulación en los codos que le permite hacer esta flexión las manos también giran 360 y pueden llevarse arriba o abajo dependiendo de cómo está orientada la unión tipo bola en lo que es la parte del torso pues es lo mismo tenemos aquí un corte y una unión acá abajo que está digamos que protegida por esta zona de plástico suave entonces hacia adelante puede ir hasta este punto que no parece mucho hacia atrás tiene mayor rango de movimiento obviamente tiene giro o perdón movimiento lateral esta parte de arriba si gira 360 el movimiento hacia adelante va a ser un poco complicado pero si hay algo hay que saber posar bien a la figura de acción la apertura de piernas la tiene hasta este punto creo que es bastante aceptable puede llevar piernas de arriba hasta este nivel y no lo abre casi nada así luce de forma lateral hasta atrás lo puede llevar hasta este punto no es la gran cosa la verdad tiene una unión aquí en la parte del muslo que le permite un poco de giro tiene doble punto de articulación en las rodillas que le permiten hacer esta flexión este tampoco tiene corte de bota y el pie lo puede llevar hasta arriba hasta este punto hasta abajo hasta este punto y también tiene bastante juego lateral dependiendo de cómo está orientada la unión tipo bola entonces ahí tenemos a las dos figuras de acción que creo que lucen bastante padres aunque la pose que tiene dentro de la caja creo que si les dañó un poco las articulaciones algunas se ven un poco raras un poco de calor lo va a solucionar pero hay que decirle a McFarlane que no vuelva a hacer eso muy bien si medimos a las dos figuras de acción vamos a ver que de flash tiene una estatura aproximada de unos 18 y medio mientras que la muerte roja está sobre los entre los 18 y los 18 y medio parece que la muerte roja es un poquito más bajo en la estatura que de flash lo cual no coincide con la información de las tarjetas por ejemplo que dice que la muerte roja Bruno Díaz es unos cuantos centímetros más alto que de flash prácticamente es la misma estatura si la estatura entre estos dos personajes fuera la misma yo creo que estaría bien pero si se nota que de flash es un poquito más alto debería ser al revés entonces la primera vez que nos topamos con esto ya hemos visto otras figuras de acción de esta misma línea de DC Multiverse de McFarlane entonces que no coincide muy bien la escala pero bueno no es que sea la gran cosa pero siento que deberían tener un poquito más de cuidado con ello y así es como lucen el tamaño con The Batman que es definitivamente más alto que los dos y bueno los dos son Bruno Díaz entonces los dos deberían tener la misma estatura según la información de las tarjetas entonces él y él son Bruno Díaz con la misma estatura pero este Batman luce muchísimo más alto que este otro entonces ahí no coincide tampoco y podemos ver que Superman es más chaparro todavía que de flash entonces siento que la escala no es la mejor hay cosas que deberían de corregir pero digo al final de cuentas creo que las figuras juntas se ven geniales entonces creo que podemos dejar a un lado lo que es ese detalle de las escalas y simplemente disfrutar las figuras por lo que son grandes representaciones de los personajes que hemos visto en los cómics y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlas y poder juntar toda esta serie y qué les parece esta pose utilizando esta base rocosa de las figuras de acción creo que lucen bastante bien la verdad es que es una base que sirve mucho como que le da mucho carácter a la pose que le estás poniendo las figuras y me gusta mucho lo que es la articulación de las mismas la verdad es que son figuras que lucen bastante padres y en esta pose lucen geniales uno corriendo detrás de otro la muerte roja a punto de alcanzar a The Flash el cual lo voltea a ver con cara de preocupación la verdad es que ver estas versiones de Batman teniendo los poderes de cada uno de los héroes de la liga de la justicia pero una versión malvada creo que es bastante interesante y todo lo que refleja esta saga de cómics creo que es una idea muy muy padre la verdad es que he disfrutado de tener y de abrir cada una de las figuras de acción y compartirlo con todos ustedes esta que es la última creo que cierra muy bien toda esta saga o toda esta serie todavía falta una más todavía falta una figura más de lo que vendría siendo la versión de Batman con los poderes de Aquaman pero es una versión femenina ese saldrá creo que a principios del 2021 en el mes de enero entonces estaremos ahí pendientes de cuando podremos juntar esa figura de acción porque esa realmente es la que hace el cierre completo de todos estos personajes malvados de Batman con los poderes de cada uno de los personajes de la liga de la justicia este Tupac la verdad es que luce bastante padre he visto lo que es la presentación individual de The Flash y creo que me gusta más el rostro sonriendo que este con expresión de desagrado luce medio raro no sé siento que tiene como que asquito de algo a lo mejor le da asco en la muerte roja pero se ve en pose creo que se ve bastante bien creo que le da bastante carácter digo de esto a tener un rostro serio creo que mil veces este rostro que tenemos aquí la muerte roja se ve también bastante padre las articulaciones sobre todo el nivel de diseño que tienen además me encanta lo que es el logo de Batman con el rayo medio y en color plateado creo que lucen genial entonces estas dos figuras de acción creo que vale mucho la pena el Tupac creo que te ahorra tener que comprarlas por separado creo que la de la muerte roja no hay otra forma de conseguirlo más que con este Tupac entonces si no tienes al The Flash creo que es una buena oportunidad de con una sola compra poder hacerte de estas dos geniales figuras de acción y bueno vacos espero que les haya gustado mucho este video de unboxing y de review de la figura de acción de las figuras de acción de The Flash en su versión Batman malvado que es la muerte roja que es este de aquí y Flash en su versión normal Barry Allen que es el que está allá en el fondo también estamos haciendo este video utilizando lo que es el cartón que viene de fondo lo que es la caja lo único malo es que se puede dar cuenta aquí tenemos pues obviamente lo que es donde venían las bases y las tarjetas y pues hay que romperlas para quitarlas entonces aquí se nota un poco y también el plástico es un poquito reflectivo en la cámara entonces como que se nota un poco la luz simplemente es pegarle esto para que no se note tanto el fondo se ve genial lástima que tengan que pegar esto aquí y es que al momento de quitarlo pues dañemos esta parte del cartón siento que esa idea de tener como que fondos con escenarios es una idea bastante padre ojalá que lo siga haciendo McFarley pero que tengan otra idea para poder despegar y quitar las tarjetas y lo que son las bases sin tener que dañar el cartón y el fondo porque es una pena trataré de salvarlo y esperemos que lo podamos utilizar para otra clase de fondos en videos futuros ahí tienen un mejor panorama del mismo y bueno es parte también de lo que tiene en la caja y también hay que saber utilizar y bueno gajos espero que les haya gustado este video de unboxing de reviews es así por favor compártanlo con sus unidades de amigos gamers y geeks síganos en nuestras redes sociales que es en facebook como cax 2.0 en twitter como robagax20 en youtube como cax20 tv en instagram como cax 2.0 muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima un saludo y ¡Gracias!